Bien, muy buenos días a todas y todos los señores y señores representantes de los medios de comunicación. Bueno, acabamos de presentar hace unos momentos un paquete de iniciativas que se complementa a algunos puntos de acuerdo que ya habíamos presentado durante la legislatura anterior que viene a complementar lo que nosotros queremos llegar al resultado final de poder contar en este país con un sistema nacional de adopciones. Las dos iniciativas que presentamos hoy, primero es una que contempla una modificación constitucional al artículo 73, fracción 29, inciso P para que el Congreso de la Unión precisamente podamos tener la facultad de poder legislar en esta materia de adopciones y la otra que es ya la que expide la Ley General de Adopciones. El objetivo de esto ya lo hemos manejado en otras ocasiones. En México pues tenemos 32 códigos civiles diferentes, en México tenemos situaciones muy complejas y también muy distintas en cómo se maneja un proceso de adopción, lo que no solamente complica el trámite, sino también no le da certidumbre y no genera las mejores condiciones para que las miles de niñas y niños que se encuentran en posibilidades de ser adoptados puedan tener una mejor situación. Lo que estamos haciendo es, bueno, entre las muchas cosas que señalamos en esta ley, pues contempla la creación de un padrón nacional que nos permita saber de manera cierta, pues cuántas niñas y niños se encuentran en esta situación. También poder contar con un padrón de potenciales padres, de tal manera que podamos encontrar una mejor conectividad entre los estados y cualquier niño en cualquier lugar del país puede encontrar a cualquier potencial padre en cualquier otro estado. También contempla el que los estados se suman a este esfuerzo y me parece que ese es el tema más delicado que tenemos que ver para efecto de que las 32 entidades federativas podemos homologar un piso básico y de esa manera poder generar las mismas condiciones a cualquier niña o a cualquier niño de ser adoptado así como cualquier padre y que estos padres, o este padre o madre, pueda ir a su misma entidad federativa a realizar en trámite de adopción. Hemos escuchado en los últimos meses diferentes situaciones muy lamentables que se han presentado a muchos estados precisamente a la falta de este sistema nacional. Hemos visto también que hay legislaciones locales en las cuales se prestan, pues no solamente actos de corrupción, se prestan a actos de discriminación y a situaciones burocráticas que hacen cada día más complejo este caso. Otro tema son los datos y las estadísticas que nos señalan que cada día que pase sin un sistema de adopción disminuye de manera radical la posibilidad de miles de niñas y niños de ser adoptados. Cerca del, más del 90% de las solicitudes de adopción recaen en los niños que se encuentran entre el nacimiento hasta los 4 años de edad y cae de manera dramática cuando llegan a los 7 años y así sucesivamente. La mayor parte de los niños que hoy se encuentran en instituciones de asistencia privada o en poder del Estado a través del sistema DIF ya están entre los 7 y los 17 años. Lo cual también genera toda una serie de problemáticas más adelante cuando estos salen de estas casas de defensa social y no haber tenido o contado la protección de un seno familiar. Es por ello que somos muy sensibles de esta situación. Los senadores y senadoras de Acción Nacional, así como varios senadores del PRD, entre ellos el senador Miguel Barbosa Huerta, nos hemos solidarizado con estas miles de niñas y niños mexicanos que lo único que quieren es pertenecer a una familia. Es por ello que la presentamos y les doy la palabra a mi compañera Mariana Gómez del Campo para que dé más detalles al respecto. Muchas gracias, senador Lavalle. Primero, es muy importante que estemos legislando a favor de nuestros niños, niñas y adolescentes. Para Acción Nacional ha sido esta una prioridad. Con este paquete de iniciativas estamos proponiendo que se reconozcan en primer término los derechos de las miles de niñas, niños y adolescentes susceptibles a ser adoptados en nuestro país. En segundo lugar, los derechos de las personas que solicitan una adopción. Y en tercer término, de aquellos que dan a sus hijos en adopción. Tenemos cifras del Sistema Nacional DIF, en donde quiero compartir que en 2010 se recibieron un total de mil novecientas ochenta y nueve solicitudes de adopción, de las cuales únicamente ochocientas cuarenta fueron otorgadas. De ellas, ochocientas uno fueron peticiones nacionales y treinta y nueve adopciones internacionales. Estos números, bastante bajos, contrastan con la cifra proporcionada por el INEGI, de treinta mil niños que viven en albergues, casas, hogar u orfanatos. De los cuales, poco menos de doce mil no tienen algún lazo familiar, por lo que son susceptibles de ser adoptados y necesitan con urgencia sentir esta calidez, vivir en un entorno de amor. Otra arista importante en el tema de la adopción es la que tiene que ver con la discriminación, toda vez que en dos mil once hubo únicamente cincuenta y cuatro casos de adopción de niños con algún tipo de discapacidad, de los cuales veintiocho casos fueron varones y veintiséis niñas. En ese año, las entidades con mayor número de solicitudes presentadas fueron Sinaloa, con doscientas ochenta, y el Estado de México, con ciento dos casos. En dos mil trece hubo únicamente cuatro casos de adopciones de adolescentes que tenían más de catorce años, lo cual evidencia que incluso durante este proceso hay algún tipo de discriminación por edad o por sexo, lo que dificulta la colocación de esos adolescentes en los hogares. Un elemento que hoy fomenta el caos es la falta de estandarización de los procesos en los diferentes estados. Por ejemplo, mientras que para Aguascalientes la edad mínima requerida para adoptar es de veinticinco años, en Chihuahua es de dieciocho años, asimismo la diferencia de edad entre adoptado y adoptante tiene que ser en Aguascalientes de quince años, pero en Chihuahua de diez años. Y podemos así ir comparando entre los diferentes estados de la República. Quiero compartirles también que revisamos legislación a nivel internacional, sobre todo en lo que tiene que ver con América Latina, y sin duda nos falta mucho por hacer. Este par de iniciativas en materia de adopción van a permitir concretamente cuatro transformaciones relevantes. Primero, el país contará con reglas claras en los procesos de adopción. Segundo, se lograrán estandarizar los procedimientos. Tercero, se van a transparentar cada una de las solicitudes ingresadas. Y cuarto, se va a crear un sistema nacional que fomente la coordinación, contando con un registro nacional a través del cual se resguarden los datos de las niñas, niños y adolescentes, así como también de los solicitantes y de aquellos que den a sus hijos en adopción. Estamos trabajando a favor de nuestras niñas, niños y adolescentes, y así lo seguiremos haciendo. Y esperamos además que se puedan seguir sumando más senadores de los diferentes grupos parlamentarios, para que estemos discutiendo el tema y pronto podamos contar con legislación al respecto. Muchas gracias. También en esta legislación pondremos muchísimo empeño en el tema de salud de todos los niños que están en procesos de adopción o en estas casas hogares, no solamente en el aspecto físico, sino en el aspecto psicológico, para que puedan lograr en el futuro tener una vida saludable y puedan desarrollarse a plenitud. Ese es uno de los enfoques en los que hemos tenido la intención de participar en esta gran iniciativa, que va a tener muchísimo beneficio para los niños en este país. Selena Ávila, de Canal 40, les hace una pregunta. Muchas gracias. Yo tengo algunas dudas. He hecho algunas entrevistas, no pocas, con niños que están en albergues temporales, en fin, que están en este limbo jurídico. No sé si la iniciativa contempla algo, porque hay un tema burocrático ahí de fondo, que los niños, por ejemplo, cuando están en los albergues de la Procuraduría, antes de trasladarlos a los albergues donde van a estar, pasan demasiado tiempo, su proceso es muy largo, su situación jurídica es indefinida, y aunque quieran adoptarlos, no pueden por la situación en la que están. Y además, los niños van creciendo, entonces llegaron bebitos o muy pequeños y resulta que tienen 11 años y siguen en indefinición jurídica. Nadie, suena cruel, pero nadie los quiere, porque dicen yo prefiero un bebé, yo prefiero criarlo. No sé si la iniciativa está atajando este tema. O sea, primero que nada, definitivamente la situación legal del niño sí debe de ser permanente, o sea, sí debe de estar en facultad y potestad del Estado para efecto de poder hacer el trámite legal. Ahora bien, de acuerdo a los datos oficiales, existen cerca de 30 mil niñas y niños en albergues, de estas, o en cada hogar, de estas 30, bueno, y cerca de 100 mil en la calle, que es todavía más grave, y no hay suficiente cupo para poder atenderlos a todos. Entonces, tenemos también un caos hasta de oferta y demanda, en lo que la capacidad instalada actual de los albergues puede ofrecer para la enorme cantidad de niñas y niños que se encuentran en esta situación. Ahora bien, el tema aquí es, bueno, primero que nada, sí tiene que estar resuelta la situación jurídica del menor. O sea, no podemos partir de un hecho en el cual el menor no tenga la potestad del Estado o exista todavía algún vínculo legal con algún familiar que pudiera tener el menor para efecto de que pueda iniciar legalmente el trámite de la adopción. Sin embargo, pues sí estamos buscando aquí que con este sistema nacional muchos de esos casos puedan salir a la luz para que sean aclarados y de esa manera se pueda llevar el trámite de la mejor manera posible. Aquí la prioridad número uno, y en todo momento lo que va a persistir, es buscar generar las mejores condiciones para que todas estas niñas y niños puedan tener las mejores oportunidades de poder pertenecer a una familia. Y otra duda rapidísimo. ¿Por qué la ley general y no mejor federal? Porque luego dejarlo a libre albedrío, que pongas pisos mínimos, ¿cómo garantizar que los Estados, las entidades federativas verdaderamente van a legislar y que no haya una disparidad en el sentido de que mejor me voy a adoptar a Coahuila porque es más fácil que en el DEF? Es un tema que sí converge de manera muy íntima con los códigos civiles de los Estados, de los cuales pues hay total libertad. Ahora bien, nosotros siempre, y yo creo que más que cualquiera, somos muy respetuosos del federalismo. Sin embargo, también somos muy respetuosos de la igualdad de oportunidades. Y lo que nosotros queremos sensibilizar también a los Estados, y yo creo que va a ser una de las tareas más importantes que debemos hacer, es que le podamos dar entre todos un piso mínimo o las mismas oportunidades a cualquier niña o niño en el estado en el que se encuentre o a cualquier potencial padre en el estado en el que se encuentre para poder encontrar una familia. Entonces nosotros estamos también ciertos de que pues todos los gobernadores y todos los gobiernos estatales estarán sensibles de esta situación y estamos seguros también que con esta ley general podremos lograr ese eco para poder contar con un piso que nos permita lograr este Sistema Nacional de Adopciones en todo el país. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Quizás el senador Lario sea el más indicado para contestar esta pregunta y tiene que ver con lo referente a la venta de niños en Sonora. Este caso que como decían, pues fue de corrupción, fue de complicidad entre los padres y autoridades. Al final del día tenemos dos personas prófugas de la justicia, y bueno, pues nadie ha reclamado la paternidad de por lo menos 10 o 11 niños que se encuentran en el expediente que ya trajo la SEIDO a nivel federal. Estas iniciativas que ustedes presentan contemplan sanciones más severas para aquellos funcionarios públicos que se salten los procesos de adopción y caigan en este tipo de injerencias de tener que vender los niños con certificados de nacimiento falsos para que los padres adoptantes, que también podrían ser víctimas, porque al final de cuentas ellos eran los últimos en enterarse que se hacía esta triquiñuela para la adopción. Entonces, quisiera saber, senador Larios, cómo va este asunto, porque esta situación se dio bajo un gobierno panista en Sonora. Muchas gracias. Sí, bueno, para empezar, lo que te diría es, lo que había ahí fue un evento de corrupción por parte de un funcionario que atendía el teléfono en donde se recibían las solicitudes del DIF, de un regidor, por cierto, del PRI, y de un doctor que falsificaba las actas de los avisos de nacimiento. Lo que hace esta iniciativa de buscar homologar los criterios es también de transparentar. Buena parte de las razones de la corrupción es porque se vuelve muy tortoso. Ya lo decía el senador Lavalle, de mil novecientos niños que se solicitaron en el 2004, solamente se adoptaron ochocientos. Los índices de solicitud de adopción son bajísimos. Cuando vemos la población de niños susceptibles de ser adoptados, es enorme, pero es tan tortoso el sistema, tarda tantos años a veces, que se presta a que haya corrupción. Una de las cosas, la corrupción siempre tiene que ser sancionada. Aquí no se están proponiendo sanciones adicionales porque son parte del Código Penal de los Estados. Lo que sí se propone es un registro nacional de solicitantes para que se transparente y un registro nacional de niños, que obviamente los datos siempre serán confidenciales, no serán a la luz pública, son datos personales. Pero que permita precisamente hacer mucho más transparente hacia dentro del procedimiento y las adopciones sean mucho más eficaces.